¿Qué vamos a hacer, Carlos? Dale, empecé a correr. Alrededor de la plaza de Flores, la de Rivadavia, la vida. Un millón de personas, era el estadio, así la gente. Él en el medio y yo corriendo así. ¿Vos vestido de jugador, Ruggeri? Yo vestido de jugador, campeón del mundo los dos. Y había un partido de fútbol de pibito, 10 años. Así era, acá me llegaba. Y yo veía, mientras yo corría, veía que él paró el partido y le sacaba las camisetas a 5 pibitos, dejaba en cuero a 5 pibitos, 5 pibes con camisetas. Yo digo, partido, digo. No, 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 mentira. Vale, vení. Y le digo, no puedo jugar con los pibes, Carlos. No me hagan en la casa de Flores. Un millón de personas. Le digo, la gente nos está mirando. Me llegan, son 10 años. No, no, ya les hablé.